Blow Your Mind es el nombre del nuevo museo inmersivo en nuestro país, donde el arte inflable es el protagonista. Este increíble lugar ofrece una experiencia única y fascinante con 10 salas temáticas, cada una diseñada para transportar a los visitantes a un mundo diferente, lleno de creatividad y asombro, despertando al niño que todos llevamos dentro. Daniela ha regalado con los detalles. Blow Your Mind nos invita a redescubrir la infancia a través de una experiencia artística única y multisensorial que desafía las percepciones y estimula los sentidos. Inspirado en experiencias mundiales de arte inflable, este museo inmersivo es el primero en nuestro país que a través de 10 salas temáticas ofrece alegría y diversión para grandes y chicos. Se pensó a conceptualizar y a realizar acá en el país hace aproximadamente 8 meses, donde hemos tratado de construir la marca para posicionarla como este referente de una exhibición de arte inflable. Antes de ingresar es necesario tomar en cuenta ciertas indicaciones, como el no utilizar zapatos de taco ni vestimenta con puntas que puedan poner en riesgo a los inflables. Por lo demás, solo queda disfrutar. Evitar tener cierres de expuestos o quizá cosas de púas, ya que contamos con instalaciones inflables que pueden ser un poco afectadas si es que tenemos este tipo de elementos. Por otro lado, recomendaciones generales para asistir, venir, como decía, cómodos, sin muchas cosas, ya que no contamos con casilleros para guardar las pertenencias y queremos que vivan la experiencia completamente, principalmente en la piscina de pelotas, donde se nos puede caer cualquier elemento y podemos evitar si no traemos estas cosas de extra. Después de cruzar la puerta de acceso, nos encontramos con los famosos blowys, tiernas mascotas inflables de gran dimensión que cautivan a todos. Desde perros hasta elefantes forman parte de la exposición. La primera sala temática es el cuarto de los espejos, con grandes pelotas transparentes por todas partes y proyecciones inversas que crean efectos visuales fascinantes. Luego, atravesará por el laberinto para llegar a un espacio donde las figuras geométricas son las protagonistas. Jugar con los péndulos lo harán olvidarse de todos los problemas y tomar fotos super instagrameables. El siguiente atractivo es la piscina de pelotas, con más de 500 mil, así como lo escucha, un increíble lugar donde deberá dejar atrás del miedo y la vergüenza para saltar y disfrutar. Sin lugar a dudas, una de las salas favoritas de los visitantes de este museo inmersivo que estará en el CCI en Quito hasta agosto. Realmente la acogida ha sido muy buena, vemos que las familias, las parejas, los adultos mayores han disfrutado mucho de lo que se vive acá adentro y vemos que es algo que le llama la atención a la gente, principalmente porque a los quiteños y a los ecuatorianos nos gusta el arte, nos gusta vivirlo de otras maneras y sobre todo encontrar espacios de recreación donde podamos converger los niños, los jóvenes y también los adultos. La aventura continúa en el túnel de luces de varios colores, otro de los espacios preferidos de los amantes de la fotografía. Las siguientes salas están dedicadas al mundo marino, al espacio a Alice en el País de las Maravillas y al amor, con decenas de inflables que seguramente lo cautivarán. Blow Your Mind es un viaje a través de los sentidos, una invitación a explorar nuevas dimensiones de la percepción, un espacio donde el arte y la tecnología se fusionan para ofrecer una experiencia verdaderamente revolucionaria.